Eres un fanático del fútbol. Si puedes sacar 10 de 10 en este test de escudos de fútbol. Nivel fácil. ¿De qué equipo es este escudo? Real Madrid. ¿Y este escudo a qué equipo pertenece? Milan. ¿Qué equipo utiliza este escudo? Arsenal. Dale like y suscríbete ahora para más trivias como estas. Nivel medio. ¿De qué equipo es este escudo? Fiorentina. ¿Y este escudo? Galatasaray. ¿Cuál es el equipo que usa este escudo? West Ham. Comparte este vídeo con un amigo que no sabe ni cuál es el escudo de su equipo. Nivel difícil. ¿Quién usa este escudo? Lutantown. ¿Y este escudo? San Lorenzo. ¿Qué equipo usa este escudo? Almería. No olvides decirme tu puntuación en los comentarios al final. Nivel experto. ¿De qué equipo es este escudo? Fellenor. Leop contraste.